esto es la historia del cine desde 1970 a 1980 en 1970 las cámaras de 8 milímetros super 8 milímetros y 16 milímetros habitualmente tienen mayor aceptación entre los profesionales del cine en especial los del movimiento underground disney lanza en este año la película los aristogatos el elemento central y sobresaliente es la música de jazz tin tan tiene su segunda participación en el doblaje al español con la voz de thomas omalé también en este año el británico sheldon rochlin grabó el vídeo tape y fijó para la posteridad una representación de paradise now otra cosa que pasó en este año fue que russellini anunció públicamente la muerte del cine como espectáculo también salió la película de santo en la venganza de la momia del director rené cardona en méxico en 1971 se encuentra la naranja mecánica la siguiente odisea de kubrick basada en la novela de anthony burghese un crimen y castigo futurista que habría que imponerse como una dura crítica al totalitarismo contemporáneo fue prohibida en inglaterra luego de que una banda de adolescentes violará a una mujer al ritmo de cantando bajo la lluvia técnicamente supuso la primera utilización efectiva de lentes gran angular que requerían de poca luz para captar imágenes en ese mismo año en eeuu se proyectaron los dos primeros largometrajes 2000 motels de frank zappa y de resurrection of zachary wheeler destinados a la exhibición comercial y rodados en magnetoscopio con ahorro de tiempo y dinero también se estrenó la película apocalipsis ahora de francis ford coppola en 1972 se le concede a chaplin un oscar honorario el 25 de diciembre y a casi 88 años de edad en 1973 aparece el robin hood de disney en 1975 barry lindon de kubrick donde también es productor y guionista en 1976 una de las películas mexicanas más impactantes sin duda es el apanto un espeluznante recuerdo crítico del sistema carcelario nacional a finales de los 60s dirección de felipe casals en ese mismo año salió la película de taxi driver de martin scorses en 1977 surge en eeuu star wars episodio 4 a new hub de george lucas además close encounters of the third kind de steven spielberg también se estrenó la película un puente demasiado lejos de richard ardenburg esta película tiene la virtud de presentar distintos puntos de vista de los combatientes estadounidenses polacos y británicos en la misión de capturar el puente de argent y bloquear a las zonas abiertas del oeste de alemania hacia el final de la segunda guerra mundial cuando las guerras aliadas arrojaron a miles de soldados paracaidistas sobre holanda y para terminar en 1980 en méxico se muestran en su mayoría la vida galante o nocturna de la ciudad en todo ese tipo de cine destacó la violencia que predominó en un gran número de filmes mexicanos y estos fueron algunos datos del cine desde 1970 a 1980